¡Queremos aulas! ¡Queremos aulas! ¡Queremos aulas! ¡Queremos aulas! Bien, muchas gracias compañeros en estudios, así es, estamos ubicados en la Escuela República del Perú, en la colonia El Pedregal de Tegucigalpa, donde padres de familia y también los niños que reciben clases en la misma están exigiendo la construcción de nuevas aulas, debido a que las que tienen están en muy mal estado y muchos de ellos no han podido iniciar el año escolar debido a esta situación. Me acompaña Daniela Hernández, una madre de familia que están desesperadas, pero coméntanos realmente cuál es la problemática ahora. Bueno, en este año en particular, bueno, nos asignaron una aula donde las palomas hacen nidos y ahí tira piojío para los niños. Incluso el año pasado tuvimos este mismo problema, donde esa aula era la aula de inglés. La profesora tuvo que salir del aula, darles las clases afuera del aula a los niños por ese mismo problema. Pagamos los padres de familia una cantidad, ¿verdad?, para que se mandara a reparar. Ustedes pueden hacer las tomas y van a darse cuenta que otra vez, por el hecho de que está podrido todo, se volvió a caer el cielo. Ahora, los niños míos, yo tengo un par de gemelos, van al cuarto grado, nos han asignado esa aula. Pero yo le hacía el comentario, ¿verdad?, al director, de que hay un salón, ¿verdad?, aquí que está destinado para capacitaciones. Pero viendo las circunstancias del aula en que nos han asignado, yo le solicitaba a él, como presidenta de mi grado, que nos diera ese salón para que los niños recibieran las clases, mientras se hacía la solicitud por medio de ustedes que se hiciera la reparación de muchas aulas de la escuela, ¿verdad? Porque es cierto, estamos en necesidad y ya sabemos todos que es una de las problemáticas del país, ¿verdad?, la educación en bajas circunstancias. Entonces, nosotros solicitamos a ustedes que nos puedan brindar la ayuda, ¿verdad?, para las reparaciones o construcción que se necesita aquí en la escuela, pero en especial en este momento que nos puedan ayudar al cambio, porque nosotros, como padres de familia, como junta directiva, no vamos a enviar a nuestros hijos. Ahora, ya ha iniciado el periodo escolar, sin embargo, sus hijos no han venido todos los de esta sección debido al aula que está en pésimas condiciones. Correcto, y no van a venir hasta que nos hagan un cambio, nos hagan una reparación, porque no tenemos el dinero para después estar cubriendo los problemas de salud que ellos presenten. Bueno, muchísimas gracias. Y así, mientras los niños exigen más aulas, aquí me acompaña el director de dicha institución. Director, mencionaba que tienen años que a esta escuela no se le ha hecho ningún cambio debido a ello. Hoy le quieren exigir a las autoridades apoyo. Nuestro centro educativo está desde el año de 1960 y la construcción ya es un rosquete, digamos, solo se tocan las paredes y es un rosquete. Los techos, las instalaciones eléctricas, el agua potable, el agua negra, está totalmente deteriorada en nuestro centro educativo. Es por eso que pedimos al Fondo Hondureño de Inversión Social, a IDECOASFIS, para que en la mayor verdad posible implementen la reparación y la construcción de nuestro centro educativo. Ya hay un presupuesto elaborado que ronda los 14 millones de lempiras. Entonces, le pedimos al señor presidente de la República y a las autoridades de IDECOASFIS que nos construyan a la mayor verdad posible, sintiendo el parecer de los niños y de los padres de familia, la necesidad sentida que tenemos aquí en nuestro centro educativo de mejores condiciones pedagógicas en las aulas de clases. Muchísimas gracias, director. Y bueno, voy a concluir aquí con los niños el futuro de Honduras que hoy exigen varias aulas. Escuchen ustedes lo que están pidiendo y ojalá que las autoridades puedan llegar aquí al Centro de Educación Básica República del Perú, que está en la colonia El Pedregal, y puedan darle una solución a estos pequeños. Luis Fiallos es quien me acompaña. En Imágenes regresamos a Estudios Principales. Gracias.